Hola a todos, soy Garifan y hoy os voy a hablar sobre los copiones de mierda que son los reggaetoneros. Primero os voy a hablar sobre Chris Master, luchador de la WWE que se apoda The Masterpiece y su debut como luchador fue el 15 de febrero del 2005, bien y ustedes se preguntarán que tiene que ver un luchador con los reggaetoneros? Bien pues el 14 de febrero del 2006 un grupo llamado Rakim y Kenway hicieron un álbum que lo llamaron The Masterpiece, que casualidad, es igual que el apodo de Chris Master, copiones de mierda. También os voy a hablar de Triple H, otro luchador de la WWE que se hace llamar King of Kings o Rey de Reyes, bien y ese apodo lo usó por primera vez el 2 de abril del 2006 en el evento Westlemania 22 cuando iba a pelear con John Cena, luego el 23 de mayo del mismo año, un tal Don Omar lanzó un álbum llamado King of Kings, Dios, que casualidad, a sí mismo se hace llamar Triple H, otro copión de mierda. Y por último, todos conocemos al Big Boss, sí, el gran Big Boss de la saga Metal Gear Solid, pues ese tal Daddy Yankee el 5 de junio de este año lanzó un álbum llamado El Big Boss, Dios, como puede existir gente con tan poca imaginación para inventar nombres, tienen que andar copiando todo lo que ven, hijos de puta. Bien me despido y nunca escuchen esa mierda llamada reggaeton, os volverá idiotas y empezarán a copiar todo. Adiós y hasta mi próximo vídeo ofensivo.